Tenemos a Sonic Clásico justo detrás de nosotros, justo detrás de nosotros, que nos quiere alcanzar, que nos quiere alcanzar ¡Vamos Shadow! ¡Vamos Shadow! ¡Vamos Shadow! ¡Hay que volver aquí! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? No hay ningún problema, mira por aquí, subimos por acá Por aquí, y luego ahí, y ya está Estamos de vuelta al punto donde nos habíamos caído los dos ¡No! 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 ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Esto es lo difícil, esto es lo difícil Y se está haciendo de noche Me he caído un poquito yo también ¡No! 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 ¡Se murió! ¡No! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mr. Maren aquí, reportando un nuevo video para ustedes Hoy traemos el video más esperado del canal Una carrera súper épica con León Picarón Nuestro amigo del canal ¿Qué tal León? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con esta carrera? Hoy soy Sonic.exe y por lo tanto soy increíblemente guapo, sexy, rápido y soy Dios Ya que vamos, te voy a reventar ¿Quieres que me pongas rudo, eh? No eres ni más guapo, ni más rápido que Sonic de la película Pero bueno, eso se lo dejaremos a los suscriptores para que lo decidan en la sección de comentarios Por ahora, pues, ¿qué te parece si le damos un pequeñito vistazo a este nuevo mapa de Green Hill Zone? No sé si ya lo habías jugado No, este nuevo no tengo ni idea de cómo es, así que instruyeme Sí, bueno, mira, te voy a decir por dónde va a ser la carrera para que vayas haciendo tus tácticas Para que sepas por dónde es, porque sí está un poco difícil, eh Mira, sígueme Este va a ser, este es el camino, vamos a, nuestro objetivo va a ser llegar hasta la esmeralda amarilla Mucho cuidado aquí porque hay vueltas, eh Sí, 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 ya, ya La esmeralda amarilla, ahí voy, ahí voy, ahí voy Aquí hay dos caminos, pero nosotros nos vamos a ir para la izquierda, acá Vale, izquierda, aquí hay que saltar Si caigo al agua, muero Sí, si caes al agua, mueres Tienes que volver a hacerlo No sé si tienes el homing attack El homing attack Con el espacio, saltas y espacio Ah, sí, este, sí Sí, bueno, ok, lo vas a necesitar Vale Eh, luego nos vamos a ir, eh, por aquí, por el lanzador Vale Y te va a pedir que hagas un salto en el aire Sí Lo estoy haciendo Y luego tienes que darle homing attack a esas cosas blancas, ok Y llegar hasta arriba Yo ya me caí, pero Yo también Pero ese es el objetivo, ok Vale, vale Ese va a ser el objetivo de nuestra carrerita Eh, se está haciendo de noche No ¿Dónde estás? Mejor, mi terreno es la noche Vale, me parece correcto La piedra de la meta La piedra, exactamente Mira, aquí viene un Persona Sonic por allá Parece que ningún Es el Persona Sonic Sí, así es Está muy, muy épico Pero yo no lo he desbloqueado Estoy, no estoy ahora Leo, no, no exista Ahora Hay que hacer esto lo más pronto posible Ah, lo entiendo Estás esperando a ver si llega Ayuda, refuerzos Porque obviamente tú solo no puedes, ¿no? Exactamente No puedo contar Sonic.exe Necesito que me ayuden Pues, ¿verdad? Que no sé Igual es un poco tarde Igual es un poco de noche Aquí Aquí ¡Nazo! ¡No! Oh, no Refuerzos para Refuerzos Refuerzos para León Mi hermano gemelo Que el Carlitos Venga Estás listo Sonic.exe Para perder contra Sonic La película Ahí llega tu Oh, mira Ha llegado otro Ha llegado otro A ver Genial Uy, voy ¿Este? Sí, ha venido Ha venido En la fusión de Sonic y Shadow ¡Ya! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Sonic la película Versus Sonic.exe Ahí salimos A ver Ya, te doy Un tip Haz el coming attack Para que agarres más velocidad Pero no lo hagas aquí Porque te puedes caer Vale Oye, oye, oye Vamos muy rápido No, no, no Me ha dado miedo Me ha dado miedo Me ha dado miedo Aquí viene lo difícil Aquí viene lo difícil, León Sigo aquí Yo lo he fallado Yo lo he fallado No, 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 no No Amigo, lo he logrado No puede ser Lo malo es que me he metido En la fase de la esmeralda amarilla Oh, no Bueno, yo de todas formas Voy a intentar llegar Porque no puedo quedarme atrás Yo estoy aquí dando vueltas En el spawn ¿En el spawn? En el spawn ¿En el spawn? Aquí estoy Tranquilo, amigo Nos toca la carrera de día Perfecto Es mi, es mi, es mi ambiente Y ya Comienza la segunda ronda De la carrera épica Vamos con todo Vamos con todo Vamos a hacer esta segunda ronda Y luego Y luego A ver si podemos explorar Un nuevo mapa Un nuevo mapa que acaba de salir No, 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 no Métalo No, 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 no No Yo no puedo hacer el coming attack No es justo No puedes No No puedo No puedo No puedo Es una pena Porque yo ya estaba aquí esperándote En la meta Sí, es que el coming attack De Sonic La película es falso Es falso Qué triste, ¿no? Hemos sido engañados No Ok Esto es muy difícil Esto es muy, muy difícil Es muy difícil Loife Siendo Sonic.exe es más fácil Porque soy Dios Pero entiendo tu postura, amigo Sonic.exe es mucho más poderoso A ver, León Vamos a vernos en el lanzador Eh, bueno Allá en el inicio de la carrera Vamos a ir a otro lugar Porque al parecer Hay un nuevo mapa Que quiero que veamos Pues perfecto, amigo Aquí estoy listo Ah, espera A ver, eh La playa creo que era por... ¿Dónde estás, León? Yo estoy, tranquilo, eh A lo mejor un poco extraviado Pero estoy Aquí estamos en la playita Pero no veo ningún Sky Sanctuary ¿Se supone que había un contiguario de un cielo? Sí Se supone que añadieron un Sky Sanctuary Pero Al menos eso es lo que me han dicho los suscriptores Pero me habrán mentido Engañados Hemos sido Engañados Soy Sonic.exe Ahora sí Porque los dos Ahora sí tenemos poderes similares Así que va a estar muy, muy parejo ¿Dónde estás? ¿Te caíste? Un poco A la cuenta de Tres Dos Uno Chao Venga Ahora sí Soy el Sonic De Sonic Adventure Ah, no se vale el bus No se vale el bus Perdón No se vale el bus Perdón He hecho trampa He hecho trampa No pasa nada No lo necesito Ahora sí Vamos a ver ¿Quién puede ganar? Vamos A ver Ah, no, no, no Me he caído No, 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 no No, yo también No puede ser Por aquí podemos volver los dos No hay ningún problema Mira, por aquí Por acá Por aquí Y luego ahí Y ya está Estamos de vuelta al punto Donde nos habíamos caído los dos Casi me caigo Casi me caigo Esto es lo difícil Esto es lo difícil Y se está haciendo de noche Me he caído un poquito yo también No, no, no Se murió No Estoy adentro del suelo ¿Qué dices? Para mí eso es una victoria No Me parece más difícil eso que ganar 15 minutos ya 15 minutos ya ¿Cómo pasa el tiempo? Es que a tu lado pasa el tiempo rápido Exactamente A tu lado A nuestro lado Y cuando estamos juntos El tiempo es ultra veloz Y más cuando estoy atorado Aquí Abajo de la tierra Vamos, amigo Venga Tienes que Sube al menos una vez Sí Solo una No puedo tanto Sí puedo Sí puedo Pero Ah El juego se bugeó Ahí voy Vamos, amigo Ánimo Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Así se puede Así se puede Vamos, Sonic Vamos, Sonic No me falles No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar No Otra vez pasó No puede ser Bueno Aquí estamos con los suscriptores Al parecer no me estaban mintiendo Si hay un Sky Sanctuary Y bueno Vamos a hacer la carrera En Sky Sanctuary Antes de terminar este video Y bueno Pues aquí vamos Épica carrera De suscriptores En el nuevo mapa Y bueno Ya Sin spin dash Vamos Sin spin dash Sin coming Sin hacer trampa Wow 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 ¿Qué es esto? Wow ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es una calle super ligera Alrededor de un tornado Wow Alrededor de un épico tornado Wow Si pudiéramos jugar esta carrera Con león picaron ¿Qué es esto? Es en medio En medio En medio En medio En medio Y Justo detrás de nosotros Que nos quiere alcanzar Que nos quiere alcanzar Vamos Shadow Vamos Shadow Vamos Shadow Hay que volver aquí ¿Qué es esto? No ¿Qué es esto? Oh Ya está Ya está He llegado He llegado Pero nos ha ganado Sonic 1313 Nos ha ganado Es el que nos ha recomendado Este Este mapa De Sky Sanctuary Porque no sabía Cómo llegar Pero bueno Ahora sí Vamos a terminar el video Bueno gente de YouTube Esto ha sido todo por hoy Ha sido un video Super épico Con León Picarón Lamentablemente Me buggeé Pero ha sido un buggeo ¿Has ganado? No, no, no Que el público decida Quien ha ganado Que el público lo decida Porque los dos Hemos jugado muy Muy bien A pesar de nuestros bugs Y bueno Ha sido super genial Bueno Suscríbanse Al canal de León Picarón Aunque probablemente Ya están suscritos Pero de todas formas Ha sido un video Excelente Gracias a los que Participaron Y bueno Espero verte En otro video Más adelante León Por supuesto amigo Pues que así sea En otra carrera Super épica De suscriptores Y con nuestro amigo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Awww ¡Gracias! ¡Gracias!